White Diamond Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Cuando me sentí perdido, seguí haciendo todo el motivo Prepara el DJ y su canción, que retume el altavoz Que lo sepa el mundo entero, que ya baila esta canción Ella anda suelta, no tiene novio, no quiere que la protejan No quiere saber nada de nadie, solo fiesta Me echa el teléfono, que vaya con colegas Ella anda suelta Ella anda suelta, no tiene novio, no quiere que la protejan No quiere saber nada de nadie, solo fiesta Me echa el teléfono, que vaya con colegas Ella anda suelta Loca de remate, yo boleador Si juego en su liga, soy el campeón Ella es elegante, yo soy rock and roll Quiso enamorarme y no lo consigo Ay que bonito cuando ella me mira, siento que volamos los dos Ella anda suelta, pero sabe que me llama, yo le quito el estrés No soy perfecta, pero cuando estoy con ella rozo la perfección Pa' ti soy el mejor, pa' ti soy el mejor Un, dos, tres Baby, que no hacen maldades contigo mujer Contigo mujer, contigo mujer Ella anda suelta, no tiene novio, no quiere que la protejan No quiere saber nada de nadie, solo fiesta Me echa el teléfono, que vaya con colegas Ella anda suelta Ella anda suelta, no tiene novio, no quiere que la protejan No quiere saber nada de nadie, solo fiesta Me echa el teléfono, que vaya con colegas Ella anda suelta Antes de anoche, fue luna llena y como siempre te trañé Como siempre te trañé Yo me imagino como te queda, el vestidito que te rebe Y mis besos rebalándose, por tu pie suave canela Y tus manos deslizándose, que se salve quien pueda Y mis sueños estoy llamándote, que esta noche nunca muera Y un rayito de luz entrándote, por el lado de tu cadera Un, dos, tres Baby, que no hacen maldades contigo mujer Contigo mujer Ella anda suelta, no tiene novio, no quiere que la protejan No quiere saber nada de nadie, solo fiesta Me echa el teléfono, que vaya con colegas Ella anda suelta, ella anda suelta Nena Chema en Rivas Oh, Juanma, na, na Chusantana Ella anda suelta Ella anda suelta, ella anda suelta, ella anda suelta Gracias.